Me parece que me estoy volviendo loco, por favor, por favor Más cierto que el amor me ha usado todo, de calor, de pasión De ganancias de probar tus lindos besos, de tu amor, de tu amor Y pasar la vida entera a mi amorcito, por favor, por favor Pero al divertirme en China todo el cuerpo, algo no está bien, lo siento Y mi corazón me dice que yo olvide, con el tiempo, con el tiempo Me parece que me estoy volviendo loco, por favor, por favor Más cierto que el amor me ha usado todo, de calor, de pasión De ganancias de probar tus lindos besos, de tu amor, de tu amor Y pasar la vida entera a mi amorcito, por favor, por favor Pero al divertirme en China todo el cuerpo, algo no está bien, lo siento Y mi corazón me dice que yo olvide, con el tiempo, con el tiempo Y hasta que el sentimiento se vuelve volviendo loco, por favor, por favor Más cierto que el amor me ha usado todo, de calor, de pasión De ganancias de probar tus lindos besos, de tu amor, de tu amor Y pasar la vida entera a mi amorcito, por favor, por favor Y al divertirme en China todo el cuerpo, algo no está bien, lo siento Y mi corazón me dice que yo olvide, con el tiempo, con el tiempo Y al divertirme en China todo el cuerpo, algo no está bien Amén